A través de las redes sociales, los científicos analizan el comportamiento de las personas con el objetivo de medir la salud mental. De acuerdo a una nota publicada por The New York Times, los resultados que encontraron los investigadores no son positivos. Según el Laboratorio de Historia Computacional de la Universidad de Vermont, el domingo 31 de mayo, ese no solo fue el día más triste del año 2020 hasta ahora, sino también el más triste registrado por el laboratorio en los últimos 13 años, o al menos el día más triste en Twitter. Los investigadores lo llaman el hedonómetro, se trata de un invento de Kristen Ford y su socio Peter Dutz, ambos matemáticos y científicos computacionales, capacitados y codirectores de laboratorio, midiendo la elección de palabras en millones de tweets a diario en todo el mundo para obtener una medida de los cambios en el bienestar. El 31 de mayo, las palabras más usadas en Twitter en inglés incluían terrorista, violencia y racista. Esto sucedió aproximadamente una semana después de que George Floyd fue asesinado cerca del inicio de las protestas que duraron todo el verano. Desde el comienzo de la pandemia, las lecturas de tristeza del hedonómetro han establecido récords múltiples. Este año hubo un mes completo y nunca se había visto esto en el que se identificaron expresiones más tristes que el día del maratón de Boston. James Penebeckor, un intelectual fundador del análisis del lenguaje en línea y psicólogo social de la Universidad de Texas, dijo que esta huella digital es un marcador del que no somos conscientes, pero deja marcas que nos dicen hasta qué grado evitan situaciones y el grado en el que estás conectado con la gente. Además, agregó que uno de los retos de esta línea de investigación es que el lenguaje en sí mismo siempre está en evolución y los algoritmos son notoriamente malos para discernir el contexto. Al examinar los datos de Twitter durante los dos primeros meses del brote pandémico en Estados Unidos, investigadores encontraron signos no solo de simple tristeza, sino también de ansiedad, depresión, estrés y pensamientos suicidas. No es de extrañar que se haya encontrado que todos estos niveles eran significativamente más altos que durante los mismos meses de 2019. Algunos estudios han demostrado que el uso frecuente de las redes sociales está relacionado con la depresión y la ansiedad. Twitter reportó un aumento del 34% en el promedio diario de crecimiento de usuarios. Sin nuestra vida social habitual como antídoto y ancla, nuestras redes sociales ahora se parecen mucho más a la vida real. Lo que ha seguido siendo una constante es lo siguiente, es difícil ver la felicidad, es difícil de medir, no tenemos muchos datos acerca de cómo están las personas, indicaron los científicos.